Bueno, ya estamos nuevamente juntos y seguimos con las entrevistas. Les decía antes de ir a la pausa que hace minutos se ha hecho ya la presentación oficial de la Universidad FASTA aquí en la Mutual del Club Sarmiento y les agradecemos porque se han llegado hasta el estudio para poder realizar la nota en vivo. Luego está el gerente de la Mutual, Leonardo Dodi, también el licenciado Norberto Gaitán que viene precisamente de la Universidad FASTA y Angélica Gregorio, coordinadora de la Unidad de Apoyo Académico de Alejo Ledesma. Así que nos van a estar explicando esto tan interesante porque ahora estamos en la fiesta pero ya la gente está pensando en los próximos estudios, en qué carrera seguir. Leo, gracias por venir, por traernos a la gente aquí y ha sido la presentación, ¿qué tal? Bueno, Luis, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo simplemente en nombre del Consejo Directivo de la Mutual le agradezco a Norberto por la presencia y, bueno, en nombre de él para toda la universidad por haber confiado en la Mutual como espacio para que pueda llegar la universidad a Cali Joledesma. Creo que va a ser muy importante, en eso tuvimos, hubo unanimidad de que los chicos necesitan alternativas, alternativas de estudio que la universidad les va a ofrecer con la modalidad de distancia. Y bueno, creo que es un camino que se inicia y no sabemos qué techo puede llegar a tener. Geli va a estar como coordinadora de la Unidad de Apoyo Académico de Alejo Joledesma, o sea que va a ser la persona, el nexo entre la universidad y los chicos o la gente adulta que desee desarrollar alguna de las carreras que ofrece la universidad. Me parece muy interesante para nuestro pueblo y creo que para toda la región porque la idea es que sea un centro regional para la universidad que abarque todos los pueblos de la Ruta 8, digamos. Así es como se denomina, Unidad de Apoyo Académico, Ruta 8. Ah, Ruta 8. Yo dije Alejo Joledesma. Alejo Joledesma. Alejo Joledesma. Así que bueno, por ahí es importante que hables más que nada con ellos, con Norberto, en nombre de la universidad, y con Geli que va a ser la persona que va a estar operativa y que ya desde este momento puede empezar a asesorar para los chicos que quieran inscribirse. Recuerdo, no sé cuántos meses hace que estaban ya prácticamente hecho el arreglo, pero ahora se hizo oficial, ¿no? Exactamente. Que había estado en Norberto acá con nosotros. Exactamente, ya ahora es oficial, ya a partir de este momento toda la gente interesada puede anotarse en carreras y cursos, bueno, ya van a explicar bien ellos. Licenciado Norberto Gaitán, un gusto tenerlo aquí, ya hemos hablado otra vez y con características que tiene usted para explicar seguramente la gente va a entender muy bien qué es esto de la Universidad FASTA. Mucha gente, Alejo Joledesma, se estará preguntando qué posibilidades tenemos para estudiar, de qué se trata y que ya está en marcha, ¿no? Bien, ante todo, muchísimas gracias por recibirnos una vez más. Estamos muy agradecidos de llegar a toda la comunidad regional porque siempre decimos y creo que lo hemos hablado en la otra oportunidad, la intención de FASTA, no es cierto, es llegar a todos los lugares de la Argentina y en especial a aquellos lugares que están alejados de los centros poblacionales más importantes. Así que bueno, se dio esta oportunidad a Alejo Joledesma, por supuesto que vehiculizado con el tema de la Mutual y a su vez patrocinado, por así decirlo, por la voluntad de Emilio Roteño, de la misma Geli, de ex alumnos que hemos tenido de la zona que también nos apoyaron en esto y obviamente lo que nos brinda la Mutual. La Universidad de FASTA es una universidad que está dentro del sistema universitario nacional, el sistema universitario nacional tiene carreras presenciales y a distancia, digamos. Hay universidades públicas y privadas y que dentro de las universidades públicas también podemos decir que hay o existe la posibilidad de estudiar a distancia. Hoy la educación a distancia es realmente una forma, hoy se habla mucho de la hibridez en el sistema educativo, es una forma de estudiar donde uno puede vincular la presencialidad de lo sincrónico, del estar frente a los docentes con lo asincrónico, con no estar frente a los docentes. Y a través de todos estos elementos que estamos viendo tecnológicos, podemos decir que la Universidad de FASTA y todas las universidades a distancia permiten el aprendizaje a través de plataformas que son como el Facebook o el Instagram de la educación, por así decirlo. Y ahora que digo esto del Facebook y el Instagram, me trae a colación algo que me comentan mis hijos, casi todos los de nuestras edades utilizamos Facebook. Mi hijo me dice, papi sos viejo, dice tenés que usar Instagram. Y hoy vemos que todo lo comunicacional pasa por ahí. Esta es la lógica, digamos, de aprendizaje. Hay, digamos, una forma de instrumentar los contenidos para esta relación de aprendizajes que es a través de lo tecnológico. Hoy, para los que son de nuestra edad, tal vez sea un poquito más complejo, casi todo nos cuesta porque somos inmigrantes digitales, por así decirlo. Pero las generaciones desde nuestras edades para abajo, generaciones X, Z, Y, como se denomina técnicamente los sociólogos, hoy nos encontramos con un adolescente que está egresando, hoy aprende más desde un tutorial que desde otras formas tradicionales. Cuando digo más, no quiero decir que sea definitivo. Lo digo acá en el caso personal, yo tengo hijos adolescentes, yo les explicaba matemáticas, yo soy economista, y papi no te entiendo. Y venía el papi y lo resolvi, ¿cómo hiciste? Vi un tutorial. Es asombroso. Así que un poquito esa es la mecánica de aprendizaje y la lógica que tiene esto de la educación a distancia que hoy baja con la Universidad FASTA territorialmente en Alejo, Ledesma y Región. Preguntas prácticas. Me inscribo. Primero, ¿cuántas carreras? ¿Qué abarca la Universidad? ¿Cuántas carreras podemos seguir? La Universidad tiene una modalidad presencial con sedes en Mar del Plata, Tandil y Bariloche, donde uno puede estudiar Medicina, puede estudiar Odontología. Por esas carreras medio tradicionales, donde son de difícil acceso porque hay una restricción... Bueno, esto hay que viajar a Mar del Plata, entonces. Hay que viajar a Mar del Plata, eso es la presencialidad. Pero hemos tenido casos, yo he tenido casos en Río Cuarto, de papás que les dijeron que no pudieran entrar a Córdoba, Católica les resultaba mucho más cara y les resultaba la opción Mar del Plata, tenían familiares, porque muchas veces hay toda una lógica así que es como que se tienen, por así decirlo, alinear ciertos... Se tienen que alinear los planetas, digamos, porque recién tienen familiares, bueno, y a veces no logran ingresar en Córdoba, es bastante difícil por Medicina. Y después tenemos todo esto de las carreras a distancia, donde tenemos aproximadamente 50 carreras, que van desde abogacía, contador público, por distintas facultades, licenciatura de administración... Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí lo vemos en pantalla. Exactamente, ahí está todo en pantalla, pueden entrar a www.ufasta.edu.ar y educación a distancia. En educación a distancia pueden acceder. Ya está en la página de la Mutual y todo... Está en la página de la Mutual, hoy comprobamos que estamos también ahí, y ahí están los datos. Esos datos hay que corregirlos, ahí van a estar los datos de Geli, que va a ser nuestra coordinadora. Nosotros, por lo general, cuando abrimos una universidad, siempre tenemos un socio local en el sentido de que tiene que tener una trayectoria educativa y profesional de excelencia. Así que Geli forma parte de este equipo. En realidad, todos estos equipos. Ahí vemos todas las carreras, las vamos a leer, abogacía, licenciatura en seguridad, licenciatura en marketing, son licenciatura en periodismo. Aquí hay un interesante también. De repente uno piensa, voy a empezar una carrera universitaria, no solamente para adolescentes. De repente hay alguien que empezó una carrera, no la terminó, y tiene dentro de su hoja de vida, por así decirlo, cuatro años de contador, tres años de contador, y hay un reconocimiento de materias que se llama equivalencias, donde se tiene que presentar esa documentación previamente constatada en esa universidad, que las ISO, se folian, las hojas, etcétera, etcétera, y esto se presenta y se le reconocen para darle continuidad. Después también hay otro formato, que es el de los ciclos complementarios. De repente hay una profesora de historia, y nosotros tenemos la carrera de licenciatura en educación. Con ese profesorado de historia, con un año más, que se suman a esos tres o cuatro años que ya cursó ella, tienen la licenciatura en educación. Eso sería, palabras más, palabras menos, la lógica de funcionamiento. ¿Todo avalado a nivel nacional? Todas las universidades en Argentina están bajo el sistema CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación Educativa. Nosotros tenemos todas las carreras evaluadas por CONEAU, todas. De hecho, cuando uno, y esto lo recomiendo, nosotros siempre decimos, no vendemos carreras si no asesoramos la educación. Cuando alguien nos viene a consultar, les mostramos el espectro y le enseñamos a leer cuál es la ventaja o desventaja de esto, la educación a distancia, y la educación presencial. Obviamente, siempre desde nuestra humilde mirada, pero siempre diciendo, hay que tomarse un tiempo para elegir, hay que tomarse un tiempo para decidir. Son elecciones de vida, son elecciones de modos de vida, por supuesto que son muy complejas, pero todo lo que tenemos nosotros está dentro, está absolutamente avalado por CONEAU. Tenemos 30 años de recorrido, este año cumplimos 30 años de recorrido. La mamá a lo mejor está con la hija al lado y le dice, pero ¿cómo es esto? Yo quiero ser contadora, me anoto, me inscribo. Esto de la distancia, ¿cómo es? Bien, hoy es un poco lo que explicaba al inicio. Yo para eso es práctico, ¿no? Que le explique a la gente que a lo mejor se interesa ya, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos? Los primeros averiguar y saber qué es lo que le gusta, cuál es su vocación, ¿no es cierto? Siempre hay que derogarlo con los padres, los adolescentes, obviamente todos fuimos adolescentes, saben elegir, pero los papás tienen la experiencia de vida que les permite ayudar a elegir. Se elige una carrera, se busca una carrera, se inscriben, se paga una cuota, se otorga un usuario y contraseña, y ese usuario y contraseña le permite ingresar a un sistema que está bajo una plataforma que técnicamente se llama Moodle, que está armada para el funcionamiento de lo que es la plataforma educativa, de lo que es la educación a distancia. Se ingresa en el día a día, ahí ellos se inscriben para cursado de materias, ellos, obviamente hay un cursillo inicial que se llama PIBUS, Programa de Inicio de la Vida Universitaria, que en este caso se va a dictar en marzo, para todos aquellos que se inscriban hasta aquel entonces, y a partir de ahí ellos se van a inscribir para cursar materias, y después viene el dictado de materias. Por ejemplo, el dictado de materias depende de la facultad, depende de la materia, dura dos meses, dos meses y medio, donde ellos tienen un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde ellos se vinculan a través de una computadora con la universidad. Es asincrónico, no hay horarios, pero sí hay un formato con una lógica. Ese formato implica que ellos tienen que pasar por un foro de presentación, donde se presentan ellos a sí mismos, se conocen con los compañeros, donde a su vez los profesores hacen un diagnóstico con algunas preguntas de referencia. Después empieza el dictado de las materias, hay un cronograma, se les anuncia cuándo van a hacer los trabajos prácticos, los foros, los trabajos prácticos, los parciales. Después viene el dictado de la materia, el dictado de la materia es autoinstruccional, donde ellos leen, pueden bajar el material, y a su vez ellos van a tener clases a través de lo que es videollamadas. Según la facultad, según la carrera y según la lógica de alumnos que tengan, son los horarios. Yo, por ejemplo, coordino la licentura en corretaje inmobiliario, que es para los que hicieron martillero público, pero que dura dos años y medio, que un año y medio más tiene una carrera de grado, ya que son cuatro años, que pueden después seguir posgrados, etcétera, etcétera. Y ellos tienen clases una vez a la semana, que tienen una clase en videollamada, digamos, por Zoom, con los profesores. Los profesores los orientan, los van guiando, sacan dudas, y después se va retroalimentando con ese proceso. Foro, trabajo práctico, parcial. Y a su vez recuperatorios. En dos meses y medio tiene una materia regular. A posteriori, en materia regular, viene el examen final. Y acá viene lo interesante. El examen final se toma en Alejo Ledesma, que esa es la gran ventaja. Y realmente es lo que... Y presencial, ¿no? Y es presencial. Sí, sí. Y a su vez eso se controla. Se envían los exámenes. Geli va a ser nuestra evaluadora. Se envían los exámenes. Y a su vez va a estar monitoreado con una pantalla donde se... Desde el control que hay desde la universidad, donde se están viendo en toda la Argentina cómo se está evaluando el examen. Por una cuestión de honestidad intelectual, ¿no es cierto? Que tenemos que evaluar que no se copie. Entonces, claro, así de simple. Geli, bueno, no has hablado nada. Buenas noches. Buenas noches. Vas a ser la coordinadora. Y decía Norberto que ya se puede inscribir la gente, ¿no? Sí, ya se puede inscribir. Eso es lo importante. Y bueno, contenta porque es un proyecto que se presentó, como vos decías, hace ya dos años. Y fue muy lento, pero bueno, ya es un hecho. Así que saber que nuestro pueblo puede contar con una universidad a distancia es una oportunidad para todos los jóvenes y también para los adultos. El poder estudiar, no salir de su pueblo, tener sus horarios, organizarse, poder trabajar y también económicamente. Porque es una cuota accesible donde... Yo hoy te preguntaba si estaban los aranceles aproximados. Sí, es una cuota que la cuota mensual abarca todo el material, el examen y el título. Y después también la posibilidad de que ellos van a venir a hacer la entrega del título acá, en Alejo Ledesma. Es decir, el alumno no se mueve de Alejo Ledesma. Pero, bueno, te pregunté si había algún mínimo y máximo en los aranceles, ¿no? De 10 a 25. Y de 10 a 25. Mil pesos por mes. Por mes. ¿No? Nombrás Alejo Ledesma, pero esto es para toda la región. Por supuesto. Claro, eso es lo que... Yo, o sea, que esté en la sede... No, 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 está acá en Alejo Ledesma instalado, pero por supuesto que es para todas las localidades vecinas. Es más, hay estudiantes que ya se han comunicado con nosotros, por ejemplo, de Arias, que están haciendo la universidad FASTA en Venado Tuerto y que quieren pasarse... Se puede hacer ese cambio. Ese cambio acá. Sí, sí, sí. Qué bueno. Geli, ¿cuándo se pueden inscribir? ¿Ya? Ya. Ya se pueden inscribir. Se pueden comunicar conmigo. Yo voy a ser la intermediaria. Tengo acá a mi padrino, que me va a acompañar en todo esto. Igual que detrás hay todo un equipo que nos está acompañando desde Córdoba también. Y, bueno, las inscripciones ya están abiertas y va a haber un día que ya lo vamos a acordar con Leo, que voy a estar en la Mutual y se va en un día, en una hora, para poder atender. Muy bien. Así que no hay vacaciones. Puede ser ahora, en enero, o inscribirse, la inscripción, que van a comenzar en marzo, abril. No, a ver. Las clases, ¿no? Las clases en abril. Las inscripciones ya están abiertas. Hay descuento por inscripción anticipada, que es de aproximadamente 30, 35% hoy. Después de enero baja al 25, 15, 10, a medida que nos vamos acercando. Y otro tema importante es que hoy se pueden inscribir, pero la cuota se empieza a pagar en abril, cuando comienzan las clases. ¿Está claro? No es que empiezan a pagar desde ahora. Como bien dijo Geli, la cuota incluye absolutamente todo, material de estudio, accesos, exámenes parciales, exámenes finales, y entrega de títulos. Fuera de eso no se paga nada. Aclaro, por ejemplo, con el material de estudio, que de repente le piden una información sobre un código. Bueno, tienen que... No se va a cargar en el sistema todo el código procesal, el código civil, por así decirlo. Pero sí se le dan los accesos a bibliotecas abiertas de uso digital, a las cuales nosotros estamos asociados. Y otro tema importante que tenemos, hablando de aranceles, como bien dijo Geli, estamos en un rango de 10.000 a 25.000 pesos, depende de la carrera. Y otro tema importante es que si uno está cursando y de repente por una razón tiene que... Le sale un trabajo. Nosotros nos pasa mucho con los licenciados en higiene y seguridad del trabajo. Yo tenía unos que se fueron a trabajar una mina. Estaban trabajando en la zona de Río Cuarzo y uno trabajó una mina. Rendían desde allá. Hicieron el cambio a San Juan, a mina Veladero, creo. Y desde allá se pasan y rendían en San Juan, que es una gran ventaja. Y después otro que se fue fuera del país, otra gran ventaja que tenemos es que uno puede dejar de cursar y se escribe como IPR, inscripto para rendir, que paga solamente el 15% de cuota. ¿Está claro? O sea, uno puede cursar, paga la cursada de 15.000 pesos por mes. Deja ese semestre, el próximo semestre se pone como IPR y paga solamente el 15% de cuota para rendir. Digamos, son una serie de facilidades que las entendemos desde la mirada que tiene la iglesia. La iglesia tiene una mirada muy constructiva desde lo social. De hecho, somos una iglesia católica. Entonces, son toda una serie de facilidades, bueno, que en los tiempos que corren son... ¿Hay algún requisito de estudios previos para hacer... Quiero cursar un estudio universitario, tengo que tener los requisitos. Usted nombró algo de la experiencia al comienzo, ¿no? Muy buena pregunta. En el sistema educativo nacional universitario, por cierto, uno tiene que tener el secundario para empezar la universidad por una cuestión propedéutica. El tema es que un chico termina el secundario, puede comenzar a estudiar. Un chico termina el secundario, pero le quedaron 5 o 6 materias sin rendir, puede comenzar a estudiar. La universidad le da... Todas las universidades, en realidad, en la Argentina, les dan un periodo para que termine de rendir y luego pueda, entre comillas, aterrizar en la universidad pero ya con el título, listo. ¿De acuerdo? Pues muchos papás nos preguntan, ¿le quedan 5 materias? No hay problema, mientras la rinda puede empezar pero tiene que... Hasta que no tenga el título, no puede empezar a rendir finales. No puede empezar a rendir finales. Eso es importante. Pero por otro lado, hay una... Creo que es el artículo 25 donde una persona... Artículo 18. Una persona que tiene 25 años pero puede acreditar cierta idoneidad en una profesión sin haber terminado el secundario. Muchísima gente que hizo hasta tercer, cuarto año, etcétera. Hizo tercer, cuarto año porque yo era en la época que hemos hasta quinto año, entonces no terminó quinto. Quiero decir, ahora para los chicos que de repente no terminó el sexto, ellos pueden terminar el nocturno, los 18 años, pero el que tiene 26 años y cierta trayectoria o 30 años que estuvo trabajando, reciente comentaba, por ejemplo, en la AFIP que no terminó el secundario y quiere empezar contador, tiene esa idoneidad comprobada donde él la puede evaluar en el proceso de inscripción que se le hace, se le toma como un... No es un examen, él tiene que justificar eso. Obviamente, presentando su documentación, un trabajo en la AFIP de 10 años demuestra cierto conocimiento específico del tema. Y así también puede ingresar. Por eso es para todas las universidades argentinas, no solamente para las universidades fastas. Tengo que ser bien claro en eso. Muy bien, Leo. ¿Conforme, contento, un nuevo emprendimiento de la Mutual? Bueno, no, muy contento por la posibilidad que se presenta de tener una universidad en Alejo Ledesma. Va a ser una posibilidad para los chicos que tengan problemas para ir a estudiar a otros lugares, sean económicos, sean de otro tipo. Y para todas las personas, adultos, gente que está trabajando y que por ahí... Es una posibilidad más. Es una alternativa más que se da y creo que, bueno, en todo este tiempo que, bueno, que se demoró, por ahí lo estuvimos evaluando y realmente una muy buena alternativa. Es un precio bastante razonable, hay universidades privadas que son más costosas. Bueno, me parece que es una muy buena posibilidad y, bueno, que podamos tenerlo en Alejo Ledesma para toda la zona y en la Mutual. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por eso. Buena pregunta, Norberto. Yo voy a estudiar a Río Cuarto, a la Universidad Nacional de Río Cuarto o a la Universidad de Córdoba. ¿Aprendo más yendo a Río Cuarto o es lo mismo estando en la Universidad FASTA? Es una excelente pregunta. Yo siempre digo esto es como una venida a doble mano, es como la amistad cuando uno le dice che, hace mucho que no me venía a saludar. Yo le digo, estamos a la misma distancia, digamos. Con los procesos en Ciencias de Aprendizaje pasa igual. Yo vengo a la Universidad Pública y soy un agradecido a la Universidad Pública. Pero, ¿cuánto aprende uno? Yo siempre digo, depende de uno mismo. Depende de la vocación, depende de las intenciones, depende del amor propio porque muchas veces a mí me pasó, yo tuve una crisis, voy a dejar, estoy cansado, no me gusta esta carrera. Y es como que uno saca esa cuestión de la motivación desde adentro. Yo no soy especialista para decir cuál puede ser mejor o peor, ni tampoco tengo en la cabeza un ranking como aparecen por ahí el ranking de las mejores universidades del mundo. Que yo siempre dudo de los rankings porque los rankings son números. Yo siempre digo, las personas no somos números, las personas somos emociones. Han cambiado los paradigmas, hoy se habla de la hibridez en educación, la universidad pública tiene sus virtudes, pero supongo, hoy estoy alejado, yo estoy en una universidad pública, estoy alejado, también debe tener sus defectos. Como así también, la universidad privada o las universidades de esta modalidad tienen su virtud y sus defectos. Los que subsanamos esa virtud y esos defectos somos nosotros, somos nosotros desde la auto instruccionalidad, de la vocación y las ganas que tengamos de aprender. Podemos tener un alumno, yo digo un alumno, soy profe de secundario también, que le damos todas las condiciones, el departamento en cordo, le pagamos por mes, le damos todas las facilidades y no avanza. Y tenemos una persona que está trabajando, está estudiando por decir medicina y avanza. Yo siempre digo depende, en esto sí, creo depende muchísimo de nuestra capacidad de reacción. Como decía alguien, una persona muy cercana a mí, que es la inteligencia. Y yo decía ahí, bla, 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 bla. No, me dice, inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Es mi humilde apreciación. No es una pregunta que yo les bromeaba. Vamos a la televisión, es tremendo como pregunta, Julio. Siempre me hace una pregunta que me hace pensar a mí y te agradezco. Para cerrar, creo que depende de las personas, como casi todo en la vida. Y la motivación, ¿no? Debe ser fundamental. Por eso hablaba de lo presencial y lo... Vos sabés, Julio, que nosotros trabajamos mucho en la motivación. Nosotros tenemos una estructura donde tenemos una persona no es elegida al azar, Geli es una... Ha viajado a Mar del Plata, conoció la universidad, es una hacedora de docentes. Más que docentes, es hacedora de docentes. Y va por el equipo de trabajo. Uno va a la Mutual y es súper bien atendido y es un poquito lo que tratamos de transmitir con la Universidad FASTA. Yo soy coordinador de la Universidad de la Unidad de Apoyo Académico de Río Cuarto y Santa Rosa Calamuchita y yo atiendo 724. Mi teléfono celular lo doy a todos mis alumnos. Y yo todos los días de toda la semana creo que es una de las fortalezas que tenemos. Por eso te digo, hay cosas que ofrecemos como universidad privada, pero siempre es como que uno tiene que tratar de esforzarse porque por lo general que viene a una universidad privada y que es adulto en particular tiene pocos tiempos. Yo entre 10 y media y 11 y media, 12 de la noche siempre tengo consultas porque el adulto trabaja esa hora, estudia esa hora. Y en Santa Rosa Calamuchita tenemos muchos alumnos adultos como una característica particular. así que palabras más, palabras menos, mi humilde... Tratamos de dar lo mejor. En un ranking, ¿cuál es la carrera más buscada hoy? Ya que no me gusta el ranking y no me gusta el número. Me encantan tus preguntas. No, lo tenemos al ranking, vamos a Accedo porque ahora es todo data, análisis de datos. Te contesto, en Río Cuarto nosotros tenemos las más demandadas son Licenciatura en Higiene y Ciudad del Trabajo y Licenciatura en Educación. Para los de Río Cuarto y Zona, Licenciatura en Higiene y Ciudad del Trabajo y Licenciatura en Educación para la zona que tenemos un montón de seños, profes, que tienen, por ejemplo, el título de profesor y quieren tener la licenciatura. En Santa Rosa Calamuchita, Martillero y Corredor Público, Licenciatura en Educación. Cada lugar tiene su... Su impronta en base a su lógica socioeconómica. Muy bien. Pedro, no me hacía señas. No. Bueno, les agradezco. Esperemos que sea para el bien de la educación de nuestra zona y Geli, que tengan un buen trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Y Norberto, bueno, ¿lo vamos a ver por acá o...? Seguramente que sí porque... O va a ser a distancia. No, tengo amigos acá y quiero dejarle un abrazo a Emilio Roteño en particular. Yo creo que es un poco... Es Geli, voy a ser el padrino porque es como un cargo honorífico que me dan, pero hay otro padrino que son ellos, las mismas mutual y el propio Emilio y también Lili, que ha sido alumna nuestra. Lili Posi. Lili Posi, bueno, es una persona que estuvo muy vinculada, nos contó su historia de vida y realmente nos dio una lección de vida. Lili es, yo creo que, maestra. Así que no, por supuesto que voy a estar. Teníamos que cerrarnos en el año 2001-2002 fue una cuestión bastante complicada llegar. Hay un saludo desde nuestro rector, Juan Carlos Mena, desde nuestro director regional, Fernando Rambaldi, nuestro coordinador regional, también, que han estado acá y se han ido con una imagen de la universidad, de la localidad, y dijeron, la universidad tiene que estar acá. Y hoy no pudieron estar, posiblemente el año que viene y yo seguramente voy a estar. A lo mejor no tanto físicamente, pero todos tienen mi celular y lo que necesiten, como les decía, nosotros no vendemos, asesoramos en educación desde nuestro humilde mirada y tratando de, como lo mismo hace la mutual y como lo mismo lo haces vos, tratando de que crezcamos como personas y también crezcamos como comunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Ya en otra oportunidad les voy a invitar para hablar de economía. Hoy les decía, me va a agarrar Julio con... Luis, me hace pensar mucho. no sé por Luis y Julio, pero... Ah, Luis, perdón, perdón. No importa, no importa. Es con todos los nombres medios, perdón, perdón Luis. Así que, bueno, Leo, muchas gracias, que tengan felices fiestas, un gran año el que viene y que sea bueno para la educación que tanto nos hace falta, ¿no? Definitivamente y felicidades, bueno, a toda la región, una región en la que quiero mucho porque estoy vinculado desde hace muchos años. Yo me creo en un pueblo y soy un agradecido y siempre valoro mucho la mirada del pueblo. Yo siempre digo, la gente del pueblo es como que somos ingenuos. Una vez alguien me lo dijo, un profesor, yo dije, ingenuo, y lo tomé a mal. Me dice, no, no te confundas, me dice, ¿sabés qué quiere decir ingenuo? Sonso. No, me dice, ingenuo es obrar de buena fe y por lo general, la gente de los pueblos obra de buena fe. Un profesor que estuve en la universidad de filosofía, lo cual me dejó bastante tranquilo y bueno, yo soy, me crié para ser parte de mi infancia, adolescencia en un pueblo y entonces me siento muy cómodo. Por eso, bueno, existía esta, como recién hablé de motivación, bienvenido, Alejo Ledes, mi región, que tenga la universidad. ¿Vamos a tener un buen año económico el año que viene? Luis, ¿nos vamos? ¿De economía? Mirá, hoy tomé un examen final y les dije, llegan las fiestas, no hablemos de economía, no hablemos de religión, hablemos de fútbol. Sí, claro. Lo demás, ya, bueno. Ya me contestó la pregunta. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa, gracias Geli, gracias licenciado, gracias Leo. Y a los que han venido ahí que no han podido entrar, que están, José María, David, también los saludamos. Pausa y ya venimos. Gracias. 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 Gracias.